Una intervención que se está realizando en el municipio por parte de la Policía Nacional y nuestro Ejército, conjunto con estas dos fuerzas, se logró dar con la captura, mediante orden judicial, de alias Favre. Dentro de ese allanamiento, dentro de ese plan choque que tenemos acá de intervenir, los sectores más vulnerables del municipio se logró dar con la captura de alias Favre. Esta persona el año pasado, el año anterior, se encontraba entre las más buscadas del suroeste antioqueño, con una recompensa de 100 millones, fue capturada, esta persona posteriormente se escapa de la cárcel municipal y en nuestro esfuerzo interinstitucional, y pues de resaltar ese apoyo que tenemos por parte de nuestro Ejército, se logra, mediante esa intervención, la captura de este sujeto, el cual tenía antecedentes por homicidios, porte ilegal de armas de fuego, microtráfico, y era el segundo cabecilla de un grupo delincuencial que operaba en el sector del 20 de julio. En este momento, parte del acompañamiento es de inteligencia e investigación criminal, con el fin de poder identificar estos actores criminales y poderlos judicializar. Ya tienen algunos actores identificados, se van a seguir judicializando, se van a seguir trabajando mediante actividades de allanamiento y finalmente capturándolos. ¡Gracias!